¡Muy buenas! Bueno, pues hoy otro vídeo de estos raritos que me gusta a mí hacer. La verdad que últimamente son los que más hago. Bueno, la cuestión es que en este vídeo quiero compartir un poco qué cosas, qué elementos o qué trucos utilizo yo a la hora de ver, tanto a larga distancia como a corta distancia, y hay alguna dificultad, pues cómo me las apaño. Empezar primero con este monóculo, esto es lo que utilizo yo para ver a largas distancias, un monóculo pequeñito, fijaros, entra prácticamente en la mano, barato, no pesa, me entra perfectamente, en el bolso que llevo siempre encima, y tiene 7 aumentos por 18. No es que tenga una calidad excepcional, pero es suficiente para ver cuando queremos ver a largas distancias y algún detalle mejor veremos que así a simple vista. Ahora, para ver a corta distancia, pues tanto leer un prospecto, cogemos un producto y queremos ver un poco los ingredientes. Yo llevo siempre encima este pequeño kit, esto es, bueno, llevo una linternita, un mosquetón de aluminio con una serie de coordinos, y este silbato típico, que lleva pues la brújula, lleva aquí un termómetro, que aunque esté roto funciona, y aquí metido lleva esta pequeña lupita, que es bastante potente y que nos permite ver cosas pequeñas, y de esa manera podemos leer si tenemos que leer algún texto pequeñajo. Ahora bien, esto es si llevamos el equipo encima. ¿Qué ocurre si por cualquier razón o no tenemos la lupita y tenemos que leer algo? Y bueno, sabéis que con 40 años, a partir de los 40 años, empieza el tema de la presbicia, se empiezan a ver con dificultad las cosas. La cuestión es que una vez con el oftalmólogo me comentó un truquito muy sencillo, que es coger un ojo de papel y con un bolígrafo hacemos un agujerito, intentando no dejar mucha rebaba, de tal manera que a través de ese agujerito, ahora lo que haremos es, a ver si se ve, nos lo acercamos al ojo y vemos, por ejemplo, lo que está escrito ahí en el boli. Evidentemente con la cámara no se aprecia. Con el ojo se aprecia una mejora, según me dijo el oftalmólogo, de unas dos diotrias, de tal manera que si vemos borroso y no se ve claro, con este truquito funciona. La cuestión es que una vez comentándoselo con un amiguete, me dijo, bueno, ¿y por qué un papel y un boli? ¿Haz así? Mira, a través del agujerito que te genera aquí en el dedo y ya está, y va, pues sí que es verdad. Entonces yo me puse y mira, la verdad que mejora la visión. Ya os digo, aquí en la cámara no se ve la mejora. Evidentemente, al hacer este ejercicio de ver a través del agujerito, por alguna razón, nuestro ojo se ajusta y hay esa mejora de esas dos diotrias. Este truco del agujerito, yo no sé si alguna vez habéis ido al oftalmólogo, y entonces cuando nos piden que nos ponernos estas gafas para ver un poquito la agudeza visual, antiguamente las gafas eran así, y ahora casi todas las gafas llevan esta especie de ventanita que se baja y hay unos agujeritos, ¿de acuerdo? Tiene que tener la misma idea y el mismo concepto de mejora de visión que al hacer el agujerito en el papel. De hecho, buscando, vi, pues esto, en este tipo de gafas, que me las compré, y hace el mismo efecto. Cuando nos lo acercamos al ojo, aquí no, porque ya os digo, esto es una cámara y no genera ninguna mejora, pero al ponernos estas gafas, prácticamente los agujeritos no se ven, se ve un poquito más definidas las cosas, evidentemente no se ve como si hubiera un cristal, pero bueno, se ve muchísimo mejor. Entonces, bueno, solución, esto yo no lo uso, simplemente lo compré por curiosidad, pero bueno, un poquito para ver que funciona esto del agujerito y esto te ponen así la mano. Ahora, ¿qué más trucos o de qué más manera también me apaño yo si el truco este del agujerito no me funciona? Incluso esto, ¿vale?, para ver un poquito de lejos también, ¿eh? No muy de lejos, pero también mejora. La cuestión es que yo siempre llevo en el móvil, pues llevo lo siguiente. Abro, como lo tengo una tapa, saco el móvil y aquí tengo varias cosas. Bueno, os comento, aquí llevo entre... ahora os explico esto, lo pases fresnel. Aquí llevo una lista con teléfonos de emergencia, por si acaso me quedo sin batería. Llevo también un poquito de dinerito, llevo 20 euros. Si hay que hacer alguna cosa más, de comprar un taxi. Llevo 5 euros, pues hay que coger transporte público, que más de 5 euros me parece que no te cogen. Y bueno, esto por un lado, elementos de por si acaso. Y como dentro de esta carcasa me entra, pues me entraría perfectamente una lupa de estas fresnel. Bueno, la llevo siempre en la funda, pues para que no se arañe. Igual, con esto nos permitiría ver letras pequeñas. Ahora, que la letra es muy pequeña, pues por eso llevo dos. Evidentemente, al juntar dos lupas fresnel, aumenta muchísimo el tamaño. Y mira, vamos a ver, para que se vea un poco la comparación. El tamaño... a esperar... ahí. Fijaros, se duplica. Evidentemente, al meter dos lupas, se duplica. Bueno, pues aquí tenemos otro elemento, digamos, que portamos siempre encima para salir al paso. Y ahora, ¿qué más podemos hacer con nuestro móvil? Pues el móvil lo podemos utilizar también para, digamos, salir al paso de esos problemas. Tan fácil como ponerlo en modo cámara, y tenemos la opción de o hacer una foto y ampliarlo, o directamente ampliarlo, meterle un zoom. Y con esto ya podríamos leer cualquier letra pequeña que quisiéramos, ¿de acuerdo? Y apañárnosla sin ningún problema. Y esto, por supuesto, este truco de la cámara también nos vale a larga distancia, ¿de acuerdo? Ya os digo, o se hace la foto tal cual y luego la foto se amplía, o directamente, sin tener que hacer foto, podemos ver cualquier cosa que queramos a un tamaño que nos podamos apañar y leer. ¿De acuerdo? Pues nada, este es el vídeo. Simplemente truquitos de qué manera nos podemos apañar para ver cuando tenemos alguna dificultad. Y para que veáis que lo tenemos todo a mano, y nunca mejor dicho. Este agujerito aquí funciona sin ningún problema. Luego hay otro truquito que yo no conduzco, pero también me lo comentó este oftalmólogo, que si vas conduciendo por la noche y tienes algún tipo de dificultad para ver, lo que hay que hacer es ponerse, evidentemente, no que te dé a los ojos, ponerse un foquito encendido en lo que es la parte donde está la, pues esto, como se llama, el parasol o como se llame. Un poquito de luz que nos apunte a lo mejor a la frente o de manera que nos dé esa luz en la cara y, por alguna razón, se mejora la visión. Ya os digo, yo esto no lo he probado, esto me lo comentó el oftalmólogo. No sé si es que la pupila se cierra más y nos permite ver con más nitidez a larga distancia. La cuestión es que funciona. Si alguien conduce por la noche y algún día ve que tiene esa dificultad de ver, que haga eso de poner una luz, digamos, un poco apuntando hacia su frente. Yo os digo que no te deslumbre y, de esa manera, a lo mejor, aumenta la capacidad del ojo para ver la distancia con más nitidez. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ya os lo digo un poco a modo de comentario que me hizo el médico. Yo nunca lo he probado, no os puedo decir si es verdad o es mentira. Así que eso ya cada uno, si lo quiere probar, que lo pruebe. Bueno, este es el vídeo. Un vídeo, ya os digo, rarito. Un vídeo de truquitos, de cómo podemos portar equipo encima que prácticamente no molesta. Para cuando tenemos alguna necesidad de leer. Y a falta de equipo encima, dedito, agujerito. Y aquí mejoramos para ver cosas que en principio no íbamos a poder ver. ¿De acuerdo? Dichosa presbicia de los 40 años. Bueno, pues nada, gracias por pasaros, ver el vídeo. Espero que os haya resultado interesante. Y hasta luego. Chao. 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 Chao.